viajecito desde la fallaice hasta monte miren por dónde vamos a ir chicos a ver quería ver si saca meto está esta no sé si ya tengo esta tengo pierda así que vamos por este lado que ahora descubrimos una ruta bastante linda tenemos que la tenemos descubierta sólo puedo creer que la tenemos descubierta pero bueno no importa se va a ser 12 kilómetros de este viaje citó hasta montale que vamos a notarlo aquí montale que vamos a estar transportando que estamos transportando acá nuestro camioncito desinfectante 16 toneladas de desinfectantes dice toleditas desinfectante acá de nuestro renaulte que no sé si tiene algún lado que motor es pero que no es un motor muy grande no no dice no dice no dice así que vamos a ir arrancándolo perfecto o sea como fue un estacionamiento metemos marcha y vamos salimos de acá del cargo trans y vamos hasta montale perdón vamos despacito 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 quería ver que había ahí si era un estacionamiento o algo para dormir como rebota el camión yo no sé si tengo algún mod puesto de físicas porque para mí rebota medio exageradamente para la velocidad que vamos no sé que opinión tienen ustedes pero pareciera que rebota muy exagerado salimos salimos nomás vamos hasta la fallaice la fallaice vamos a ver si encontramos algo para la el camino se ah que se me trabo el camino que encontró el camino que encontró carlo no tenés que repetir las cosas ya lo vi al mensaje y si no le doy bolilla es por algo pero tenés que repetirlo así que tranquilo estoy preparado para girar a la derecha oiga el repetirlo vos lo estás diciendo también estás haciendo como cara de asco y vos estás repitiendo exactamente lo mismo gira a la derecha así que no sé para qué lo haces si es para llamar la atención para que te vea o para otra cosa pero lo seguís repitiendo no tiene nada de malo que vaya a hacer eso están todos su derecho están todos su derecho gira a la izquierda gira a la izquierda muchas gracias por dejarme mandarme le tocamos sin ahí al señor que nos dejó el paso y vamos nomás hasta la falla hice mira Edu cuánto tienes Edu 460 pelacoins eh bien Edu tenés que seguir ahorrando acá está el cartel en venta sería bueno ahí para comprarlo el que parezca ahí el logo de Baigordo pero no muy caroso muy caroso gira a la derecha despacito 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 nos mandamos vos sí ya sabías que tenías bastantes monedas ya lo sabía Carlos y ya lo sabía lo había puesto hace un rato si no me equivoco bien si nos quedamos por acá venimos ahí medio escopeteado nos quedamos dormidos un accidente se nos cruza un bicho ahí y tenemos que volantear y no nos sacan más de ahí con gurú y todo y ahora tenemos unos caminitos lindos para hacer esta parte no sé si la tengo descubierto o no pero se ve bastante bastante lindo bastante bastante lindo le cuesta muchísimo esto subir yo creo que la primera inversión que voy a hacer en el camión va a ser el motor antes que tuñarlo así con chucherías y cosas afuera no va a ser el motor urgente porque le cuesta muchísimo todas estas cosas estamos llegando 16 toneladas imaginate lo que le cuesta acá la aflojamos acá la aflojamos que estamos en bajada nos emocionamos acá terminamos haciendo la volcación vamos despacito creo que esta parte la he hecho creo pegamos con algo creo que con allá con la punta arriba de la derecha si esta ruta la he hecho me acuerdo me acuerdo que la he hecho y acá seguimos en subida más nos cuesta todavía lo llevamos no revolucionado recontre revolucionado recontra revolucionado no 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 Uy, esta canción está buena Mira todo el océano que tenemos Encima, subida Todo subida, el directo de hoy se va a llamar El directo de las subidas Disculpe, voy a cambiar el título El directo de las subidas Por Gran Utopía Mira, mira lo que le cuesta esto Yo no quiero imaginar Por ejemplo, si estoy llevando el tren Que es la carga más pesada de todas ¿Cuánto podría tardar en subir esto? ¿Y a cuánto estaría subiéndolo? 61 toneladas Dopes a colores Estaría tirando el camión en ese momento Ahora tiramos un poco de llano Así por lo menos puedo aumentar la velocidad Ahí está de a poquito Pero sigo, todo subida, eh Ahora vamos a agarrar un poco de bajadita Pero todo subida Voy a tomar el túnel Ahí está Ahora sí estamos agarrando una bajadita Que era necesaria Muy necesaria era esta bajadita Se puede ir a 70 Lo clavamos ahí en 70 Y vamos Seguimos Tengo miedo de ir bien contra la derecha Y ponérmela Que nos bugeemos Y que hagamos I believe I can fly Y que rompamos todo el camión Así vamos a ir por acá Por este lado Largo era el túnel, eh Que estamos pasando por adentro de una montaña Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Y ahora vienen unas curvitas Suculentas, suculentas, suculentas Sí, por adentro de una montaña Vamos a aflojarla acá Espero que estas curvitas sean en bajada, chicos Si no estamos complicados Si no estamos complicados Tranquilos, chicos Se pongan como locos Con los anuncios Son 30 segundos, eh No es tampoco mucho Que esos anuncios Me dan los ingresos a mí Menos mal que esto en bajada Porque yo no iba a estar sufriendo Lo iba a estar sufriendo muchísimo Hasta en su vida Y ya me ha pasado, eh Despacito Despacito, 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 despacito Despacito Mirá, hay un parador acá abajo Que se ve re lindo Y este puentecito también se ve muy lindo Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Está el camino allá arriba Por donde estamos pasando Acá a nuestra izquierda Se ve bastante lindo Vamos a aflojarle Se puede ir a 50 nomás acá Que no venga ningún Kobani Que ya saben que en los Kobanis acá Están siempre atentos Pero está lindo Quedan cuántos 6 kilómetros quedan Como que este viaje se está haciendo Bastante largo Más que nada por el camino Pero también está muy lindo Me gusta mucho Me gusta, me gusta ¿Se acuerdan de cuando hicimos el camino a la Josefine? Ese fue áspero Ese fue áspero Acá se puede ir a 30 nomás Así vamos a aflojarle Vamos a aflojarle Como que estoy muy concentrado en esta parte Muy concentrado Gracias ahí por ir un poquito más rápido Que 30 kilómetros Pero se puede ir solamente a 50 La bajada esta le pegamos ahí Tranquilitos Pensé que habían chocado esos dos autos Chau Chris Noveno Gracias por pasarte Que termine bien el día Y que tengas una buena semana Saludos A 70 se puede ir por acá Menos mal Menos mal Acá vamos a hacer el desvío La desviación Vamos a cruzar acá el río El río chúvalo Vaya recto Vaya recto Mira acá para ir Hay empresas ahí Que me gustaría algún día Consigir algún trabajito En una empresa de esas Me gustaría, me gustaría Y acá nos agarra Y acá nos agarra subida Para variar Y tenemos que subir Despacito Tranquilito Hola Ventu ¿Cómo andas querido? Tanto tiempo ¿Cómo va eso? Gorgo Gorgo ¿Cómo andas Ventu? ¿Todo bien amigo? Tutti bene Estamos acá escalando montaña Es un directo de escalación De escalada Toda subida nos toca Claro Que ustedes arrancaron Hace poquito las clases ¿Y cómo arrancaste? Espero que bien Esperemos que bien Montail Acá tenemos a Montail Claro Un periodista Un periodista Carlos Ojo Como que esta subida No me fue tan difícil Ojo Ojo Podría ser mejor Igual arrancaron hace poco 20 No sé cuánto Que arrancaron las clases Este mes No este menos ¿En septiembre No arrancaron O voy a arrancaron en agosto Uy se me fue el pie Se me fue el pie Bueno acá En la subida Nos vamos a quedar Hola mica Wanda Bienvenido ¿Qué tal todo? ¿Cómo va eso? Hace un mes Bueno Tranqui Puedes le pila Eso sí Trata que no se te junten Muchas cosas Te va a ir mejor Bien y vos Mica ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Colmodorra Me alegro Mica Que estoy todo bien Estamos acá Llegando a Montboys ¿Era? Montboys No ¿Dónde era? Montail A Montail Estamos llegando Estamos aprovechando acá La bajada Después de los esfuerzos Que tuvimos que hacer Gira a la izquierda Gira a la izquierda Gira a la izquierda Uh Los liberaron a todos Salió todo en patota Me deja pasar Genio Ídolo Gracias Master Crack Todo tuyo Dale Edu Muchas gracias por pasarte Nos vemos Que tengas Buenas noches Y que tengas Una buena semana Gracias por todo Edu Cualquier duda Que tengas Algo con el juego Escríbeme Y si te lo puedo Ayudar a solucionarlo Mejor Pero gracias por pasarte Edu Bueno Llegamos Montail Llegamos 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 Nomás Vamos a ver Dónde descargamos En donde tenemos Que descargar Acá se puede ir a 50 Así que vamos a ir aflojándole De poquito De a poquito De a poquito De a poquito Hay unas vías de tren Vamos despacito No rebotó nada El camión acá Mira acá a la izquierda Tenemos la empresa Apenas llegamos En la rotonda Coja la segunda salida Salga ahora Y ahora giramos A la derecha A la izquierda Gira a la izquierda Y esta empresa No me gusta nada Para estacionar No sé por qué Llegamos Llegamos Ok Vamos para aquel lado Entonces O sea Vamos por este lado Todavía no están haciendo La La Almorzación Cuando sea la hora De la merienda Hacen ustedes ahí El El almuerzo A ver A ver Que no disfrazamos No se me está yendo No se me está Estoy diciendo Estoy diciendo cualquier cosa Venía bien Ay Derechita No lo puede ser Un poquito más allá Pero bueno Entra igual Me lo va a tomar igual No Si Lo tomo igual Fue estacionamiento Apagamos un motorcito Y acá tenemos Nuestros desinfectantes 16 toneladas Desinfectantes Listo para entregar Listo para entregar A ver Por cuánto nos pagan Esto quiero que me paguen Más de miles 731 euros 731 euros Estamos Un poquito más cerca Del nido No espero que les guste Este video Gente si les gustó Dejen su like Suscríbanse Síganme en las redes sociales Y nos vemos En otro videito ¡Suscríbanse!